La entrevista Antes de proseguir con nuestra edición especial Horas Cruciales, les recuerdo que su negocio, su propiedad, su inversión, de ser en los Estados Unidos mejor que sea en Orlando, y una vez decidido Orlando en las mejores manos, las de Metropolitan Real Estate Solutions, porque tienen en Metropolitan las mejores alianzas, la mayor experiencia para hacer realidad los sueños tuyos y de tu familia. Y recuerda, siempre disfrutando lo que es filosofía de Metropolitan, be stress free, be happy, quédate libre de angustias, que ellos lo hacen por ti, porque lo hacen bien. Y recuerda, aprovecha estas oportunidades, venga. Metropolitan presenta Downtown Laughs, arquitectura de vanguardia y la mejor ubicación, vida cosmopolita en perfecta armonía, concepto y calidad únicos. Descúbrelo con Metropolitan, porque cuando se trata de inversión, necesitas gente en quien confiar. Haz lo posible también para ti, tu propiedad, tu estilo de vida, tu futuro, con Metropolitan. Well, en unos minutos más vamos a estar conversando con Vladimir Villegas, también tenemos al ex gobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, quien además denunció haber estado recibiendo, para él y para su familia de manera directísima, violentas amenazas, de lo que llaman estas corrientes de, ¿cómo es la cosa? Furia bolivariana. La furia bolivariana. Furia bolivariana. Un mensaje. Y además fue él también precandidato en las primarias. Información de última hora que tienen ustedes allí, que Enrique Márquez, ¿qué? Enrique Márquez, bueno, según el tuit del periodista Vladimir Villegas, dice que sería la persona que se va a postular, Enrique Márquez sería uno de los nombres de la, de este consenso de la plataforma unitaria, reitero, es una, es una información de... No, 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 pero no es de los consensos de la plataforma unitaria. Dice que se postularía por el partido centrado, y aquí nos estábamos preguntando a los tres, de quién es ese partido. Pero tú fuiste a buscar algo, pero... Y yo fui a buscarlo. Recuerda cuál es el tema. El tema es, ¿no? Pero a quién pertenece Enrique Márquez. Recuerda que el tema es que habían rehabilitado de manera express dos tarjetas que habían inhabilitado. Correcto. Más y centrados. ¿Por qué están en esto según informaciones que hemos manejado? Porque la representación de la dictadura, incluso con todo lo que hicieron fiesta, con eso de que, ¡ah! ¿Cuántos candidatos somos? Dice, quieren más candidatos. Y ellos dicen, transigimos ante tal posibilidad de que la MUT y un nuevo tiempo puedan postular. Eso sí, a Corina Lloris no. A Corina Lloris no. No, entonces sale este nombre de Enrique Márquez, pero Enrique Márquez pertenece al partido Un Nuevo Tiempo. No, es verdad. Fue expulsado Un Nuevo Tiempo. ¡Ven! Fue expulsado Un Nuevo Tiempo. Es verdad. Bueno, ese nombre, quien fuera rector del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez... Eso es muy verdad. Por el Partido Centrados, y me fui a buscar cuál era este partido. Bueno, está inscrito ante el Consejo Nacional Electoral desde el 2021. Dice, tarjeta electoral del Partido Centrados, en la gente, usado en las elecciones regionales del 2021. Este partido, fundado por Frédéric Villegas en 2021, y en las elecciones regionales de Venezuela en el 2021, incluso sacó dos alcaldías, incluyendo dos cámaras municipales. Esta información la estoy leyendo de Wikipedia. No hay mayores datos. ¿Tú sabes cuándo fue expulsado Un Nuevo Tiempo? No lo recuerdo. Enrique Márquez. No lo recuerdo. Cuando hubo las elecciones del 2018, justamente, ¿recuerdas que la decisión de la Mesa de Unidad Democrática fue no participar? Sí, claro. ¿Ok? Porque ya habían robado algunas tarjetas de los partidos políticos y habían inhabilitado algunos personajes que eran clave para que hubiese una participación competitiva. Lo mismo, la reedición de ahorita. Y entonces, él terminó apoyando la participación y sumándose, de alguna manera, a la campaña del exgobernador del Estado, Lara, quien fue candidato opositor a Nicolás Maduro en las elecciones del 20 de mayo del año 2018, Henry Falcón. Y que temprano, transcurriendo el día de las elecciones, declaró que había fraude masivo. Así fue. Desde entonces, entonces, él quedó aislado. Ahora, si tú me preguntas, una cosa más caxiosa, no te mentiría. Pero oye, oye. No digamos nada, porque en este momento no podemos ser irresponsables. Como dice el nombre de nuestro operativo, son horas cruciales y hay que mantener calma y cordura. Acaba de entrar el señor Carlos Méndez al estudio, dando una indicación. Ajá, bueno. ¿Qué quiere decir usted? Mira, vamos a, vamos a, miren, sucedió en la víspera, recuerden, la víspera fue Domingo de Ramos, Maracaibo, una misa, una recomendación del párroco. Fue muy vistosa la participación de esta homilía, el padre, cómo lo habla, cómo defiende, y cómo calla a un creyente y asistente a esta misa que estuvo allí. Sí, señor. Bueno, acompáñame tú con tan buena voz, por favor. Lee el compendio de EBTV Online, nuestra página web EBTV Online, y ahí está justamente el contenido de nuestra cuenta de Instagram. Este domingo de Ramos, ahí está, el párroco de la iglesia San Judas Tadeo de Maracaibo, Andrés Afanador, estaba invitando a los feligreses a participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuando un adepto del chavismo lo interrumpió. Así lo hayan puesto por la conchinchina, pero depende de usted y de mí como ciudadanos ejercer nuestro derecho al voto, no por una persona ni un poder. Conocemos a la señora Corina Lloris, una persona recta, una persona que realmente tiene buenos valores, pero sobre todo cristiana, humilde y misericordiosa. Eso decía el sacerdote al momento de ser interrumpido, a lo que posteriormente respondió, ahí está Satanás, usted es el culpable de que nosotros como venezolanos estemos pasando hambre y necesidad. Es por eso que nosotros no debemos quedarnos callados, justificó el sacerdote. Hay video, de hecho. En relación a esta declaración, ¿está publicado en nuestra web el video? Yo te dije, claro. Por favor, vamos a verlo. A ver. En el registro electoral a inscribirse, así lo hayan puesto por la conchinchina, pero depende de usted y de mí como ciudadanos, de ejercer nuestro voto, no por una persona ni por un poder. No me puedo cambiar porque justamente coinciden con mis retiros anuales en Caracas, las elecciones del día 28 de julio. Por lo tanto, si me tocara votar en Maracaibo, tendría que hacerlo por deber ciudadano. El señor obispo no nos dijo, no hablemos mucho de política. No es hablar de política. Conocemos nosotros lo que estudiamos en el seminario o en la UCAP a la señora Lloris, una persona recta, una persona que realmente tiene buenos valores, pero sobre todo cristiana, humilde y misericordiosa. Humilde y misericordiosa. Ahí está Satanás, una de las primeras personas. Usted es el culpable de que nosotros como venezolanos estemos así. Usted es culpable de que nosotros, los venezolanos, estemos pasando hambre y necesidad. Usted es el culpable de que estemos así. Y esos son estilos de personas que nosotros cuando estemos pasando calamidad, al señor no se le va la luz. Al señor no se le va la luz. Es por eso que nosotros no nos debemos quedar callados. Y que sobre todo, nosotros como cristianos tengamos conciencia de que no debemos pasar necesidad. Y mucho menos pasar hambre. Ni pasar hambre. El señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y sobre su espíritu, Padre. Y sobre el espíritu del Padre. Amén. Por menos que eso ha metido preso a sacerdotes en Nicaragua. Hay un esquema que yo temo que se repita en Venezuela. Yo soy solamente preso. Terminaron desterrados y les retiraron la nacionalidad. Así es. Es una cosa tremenda. Así es. Una cosa tremenda. Yo estaría muy atento a... Con el artículo 130 de la Constitución. ¿La nueva ley? Toma, te la regalo, pues. Te la regalo. Por favor, siga usted con Jessica Vallenilla, nuestra querida Catuar, mi querido Enler, y el programa tal cual lo tenemos diseñado porque miren cómo vienen las cosas. Satanás, nueva ley. Venga. Enler, a pantalla, la noticia. EBTB. Hay un problema con la página. No abre, por favor. Tenemos un problema con la página. Bueno, lo leemos por aquí. Sí, déjelo por ahí, por favor. Dice, Maduro ordena crear una alta comisión de Estado contra el fascismo y el neofascismo. El dictador Nicolás Maduro ordenó crear una alta comisión de Estado. Esto lo informó el domingo Delsi Rodríguez, la vicepresidenta del régimen. Rodríguez, a través de la cuenta en la red social EX, indicó que deberá ser presentada a la brevedad a la Asamblea Nacional Ilegítima un proyecto de ley contra el fascismo y toda expresión neofascista en el ejercicio de la política y la vida nacional. Según dijo, el proyecto viene en atención a los hechos de violencia ocurridos en los años 2014, 2015, 2017, así como las graves consecuencias para la economía del país, la soberanía y la integridad territorial luego de que factores extremistas todo esto lo dice Delsi Rodríguez tomaran el Parlamento venezolano en el año 2015 para despojar a Venezuela de sus recursos y crear desestabilización interna. También señaló que el proyecto viene en consideración de la situación internacional cuya paz y estabilidad están amenazadas por expresiones, según ella, neofascistas, encontradas en centros de poder al servicio del norte global. En Venezuela, el neofascismo ni el neofascismo ni el neofascismo pasarán. Muy bien. Gracias, gracias, gracias. Fíjense ustedes que durante todo este fin de semana estuvimos nosotros sometidos a la amenaza velada sobre lo que había sido, oíganme ustedes, las detenciones de los dirigentes de Pente Venezuela, las detenciones que tuvieron lugar en el oriente del país, dirigentes de la causa R, que supuestamente esa fue otra trama de intento de magnicidio, esa no era brazalete blanco. Y a fin de cuentas, el jueves de la semana pasada, nosotros escuchamos a Jorge Rodríguez señalar que había que meter presos a todos los que estuvieran en este tema de traicionar a la patria y desestabilizar al país. Acto seguido, su hermana termina diciéndole a Nicolás Maduro como si fuera una buena panadera pastelera, ¿no? Que tiene metida la ley en el horno, esa ley contra el fascismo. ¿Qué pasó el fin de semana con Tarek William Saab? Capítulo primero, por favor, por favor, afirmó que las detenciones, ¿qué fue lo que dijo de las detenciones? Que las detenciones a miembros de la oposición están en fase inicial y pueden venir más y más y más. Todo lo que se necesite la felona dictadura. Dale, play, por favor. Bueno, yo diría que estamos en una fase inicial de la investigación. O sea, que podrían venir más acciones. Podrían venir más acciones, pudieran haber más detenidos. Nosotros hemos librado nueve órdenes de aprehensión, las cuales dos han sido ya efectivas. Y por cierto, intenta Tarek William Saab cada vez con mayor desesperación, a mi juicio interpretativo, porque sabe que está metido hasta aquí, porque está en curso una investigación en la Corte Penal Internacional, porque recurrentemente se menciona su nombre como quien posibilita, ¿recuerdan la semana pasada la Comisión de corroboración de los hechos de Comisión Internacional Independiente de verificación de los hechos de delitos contra los derechos humanos? ¿Recuerdas? Ahora. Con su vocera que dijo, espérame, espérame un segundo, aguérdame un segundo. Te aguardo. Quien dijo que el fiscal formaba parte de la estructura de represión, él directamente. Entonces, él trata de salvarse y de salvarse. Póngame el segundo sonido y luego caiga, por favor, con mi querido José Pernalete aquí que tiene dato importante con el cual abundar en la información. Adelante. Con una... Dale, pues. Es lo que yo quiero enfatizar. Esto no tiene que ver con una presunta, entre comillas, persecución a sectores políticos, sino la judicialización de quienes se colocan al margen de la ley para enfrentar por la vía violenta al Estado venezolano con planes de asalto de cuarteles, con planes de intento de malincidio, con planes de desestabilización callejera. Es lo que yo... Enrique Márquez ha llegado al CNE para inscribirse como candidato. El ex-rector... Tú tienes el contacto de él. Perdón. Orlando Bendaño publica en su cuenta ex el video incluso donde en estos momentos está arribando al Consejo Nacional Electoral. Por eso te estaba interrumpiendo, Miguel Ángel. Y tenemos el video aquí incluso acompañado con... Por eso, pero envíale por favor a él para que lo ponga ya. En pantalla. Ahí está, mira. ¿Cuál es el movimiento Centrados ese? Centrados por la gente. Centrados. Y tenemos José Luis Faría. José Luis Faría. Tenía tiempo que no veía a José Luis Faría. José Luis Faría también fue hace unos cuantos años integrante de un nuevo tiempo. Antes fue integrante del partido Solidaridad. ¿Recuerdan? El fue objeto de ataques también. Sí, sí. El creado por 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 Miquilena y el fallecido diputado creo que era Armando Armas ¿no? De aquella asamblea. Va llegando entonces Enrique Márquez. Veremos que viene a la salida hay que estar atento a cualquier medio independiente porque esto no le conviene a la hegemonía comunicacional al Canal 8 o a Benevisión o los medios de comunicación. Tenemos a Vladimir Villegas. César Pérez Vivas exgobernador del Estado Tachir está conectado con nosotros. ¿Cómo estás César? ¿Cómo te va? Estábamos Buenas noches desde temprano en la mañana pendientes de estas amenazas completas entonces para para tener una conversación más integral porque estamos en una edición especial de la entrevista quisiéramos tu opinión sobre lo que está ocurriendo quisiera saber si puedes compartir con nosotros información de primera pana de primera mano sobre las las reuniones que se están desarrollando para resolver el problema de la postulación de un nuevo tiempo y de la mesa de unidad democrática y luego hablamos de la propia circunstancia de amenazas directísimas en tu contra y tu familia. Adelante César. Gracias Miguel Ángel Buenas noches Buenas noches a todo el panel. Jessica y José Pernalete Saludos Ah Jessica ¿Cómo estás Pernalete? Tiempo sin verte Igualmente Gracias Bueno se cierra hoy el lapso de postulaciones y como ustedes todos saben ha habido un bloqueo total a la postulación de la mesa de la unidad democrática y a las otras tarjetas o algunas de las cuales habían sido canceladas y la mesa a través de la mesa de negociación que dirige Gerardo Blay pues ha tratado de buscarle alguna solución de modo que tengamos la posibilidad de inscribir un candidato esta misma noche y en esa tarea se está en este momento ¿no? No quisiera tampoco yo adelantarme a dar información que no me corresponde a mi dar porque para eso la mesa tiene su vocero que es el doctor Omar Barbosa y yo no soy la persona autorizada para hacerlo pero siento que hay un esfuerzo para tener un nombre para que la herramienta de votación que es la tarjeta esté cubra digamos la posibilidad de tener una una activación y luego bueno evaluar el escenario a partir de mañana hasta el día 18 hay dos fechas 15 de abril 18 de julio 15 de abril para hacer una sustitución cuyo nombre aparezca en el tarjetón o el 18 de julio también se podría hacer una sustitución por un nombre que finalmente sea el que la gente elija o vote el día de la elección si es que finalmente lo permite porque estamos en una situación de tal nivel de inseguridad jurídica y de tal arbitrariedad que las cosas ocurren hoy mañana las borra y las quitan sin procedimiento ok César te tengo una formal como la ley lo ordena en el sistema tradicional César César te tengo una pregunta hace apenas unos instantes vimos imágenes de Enrique Márquez a quien conoces bien llegando al Consejo Nacional Electoral antes hubo una publicación de Vladimir Villegas en su cuenta de ex diciendo que sería postulado por un partido que ha sido rehabilitado de modo exprés igual que el movimiento al socialismo rehabilitado de modo exprés según información que manejas esta la de Enrique Márquez sería una postulación que corresponda a las deliberaciones de la plataforma unitaria y de María Corina Machado bueno son medidas de última hora para tener opciones herramientas y ciertamente ese el grupo centrado el partido centrado que de alguna manera está vinculado con Enrique Márquez había sido uno de las había sido una de las organizaciones cuya tarjeta fue cerrada y eso demuestra si fue realmente habilitada si fue realmente autorizada para postular demuestra el nivel de inseguridad de incertidumbre que se maneja en un proceso electoral cuando por una medida exprés cierran una tarjeta o habilitan otra tarjetas como la del MAS por ejemplo que había cumplido con los extremos de la ley porque fue a la última elección obtuvo la votación mínima requerida por la ley es cerrada verdad sin embargo hay otras que surgen de un día para otro y las ponen sin firmas como la derecha democrática o la arepa que son tarjetas recientes que habilitaron para postular unos nombres que ya todos han visto voy a insistir de modo que yo tengo un muy buen concepto de Enrique Márquez lo he visto como un señor serio un dirigente democrático y bueno su presencia allí abre un copas de esperanza para conversar y esperemos que los nombres postulados por la y por el nuevo tiempo también permitan abrir un ciclo de diálogo entre todos los actores políticos y ver si Nicolás Maduro va a continuar impidiendo que un candidato de consenso de la sociedad democrática pueda postularse o finalmente van a continuar con la arbitrariedad que han venido desarrollando durante estos últimos meses y durante estas últimas semanas concretamente respecto al proceso de postulaciones y habilitación de partidos con esto último que usted acaba de decir quiero insistirle nuevamente con esta llegada de Enrique Márquez al Consejo Nacional Electoral queda descartado se maneja entonces como una esperanza para el pueblo opositor y no que estaría siendo el pueblo al régimen venezolano perdón que dice César no escucha que no oigo bien le repito la pregunta ex gobernador con esta llegada de Enrique Márquez al Consejo Nacional Electoral queda entonces descartada que no sea una maniobra más del régimen venezolano sino todo lo contrario una esperanza para el pueblo opositor hay que esperar los acontecimientos los hechos y hay que hablar con Enrique Márquez yo tengo repito un concepto serio responsable de Enrique Márquez lo valoro lo tengo como un señor que hace un esfuerzo serio y espero que su presencia allí sea tenga como objetivo contribuir a buscar una solución electoral democrática a Venezuela que vive en esta hora la tragedia de un gobierno arbitrario y su presencia allí puede ser en un momento una ventana por la cual pueda entrar luz en esta situación tan tenebrosa en la ciudad gobernador le pregunto también esta lista más de 10 candidatos ahora vamos a esperar hay que esperar tenerla tener bien claro las circunstancias en las que se está produciendo digamos esta habilitación expresa de la tarjeta y esta esta candidatura puede ser un acuerdo y bueno precisamente si viviéramos un estado de derecho no habría tal incertidumbre sería absolutamente normal pero en un sistema autoritario como el que tenemos en Venezuela pues hay que llegar a estos tipos de acuerdos para poder avanzar a buscar una solución electoral que es la que estamos todos buscando para recuperar la democracia gobernador me escucha me puede escuchar ahora los estoy escuchando con dificultad pero no a ver gobernador si nos adecuamos a este esquema hasta donde podemos amoldarnos al patrón que se trata de imponer y pregunto porque debe venir una depuración de esta lista ya van 10 candidatos quizás a lo mejor vendrán 3 4 más de aquí a que culmine el periodo de inscripciones se reduce después esto hasta donde hay que ajustarse en esta falta de estado de derechos sé que es lo que tenemos pero quisiera entender un poco que le dice su experiencia no que en un sistema autoritario no hay seguridad jurídica las reglas cambian de un día para otro porque no obedecemos a una normatización de garantías sino repito a los intereses de una cúpula que pretende perpetuarse en el poder de modo que hay que esperar todavía que se desarrolle el proceso de de admisión de las postulaciones de sustitución para tener claro por cuál opción nosotros vamos a poder convocar a los ciudadanos a votar de modo que yo en esta hora que estoy hablando con ustedes sigo apostando a la ruta electoral nosotros hemos sido queremos ir a las elecciones queremos contar voto a voto a maduro y tenemos que lograr todos encontrar un punto en el cual converjamos en el cual podamos todos ir a votar y derrotar a maduro para que empiece una transición a la democracia que lamentablemente ha sido confiscada por esta cúpula que hoy usa el poder de forma tan arbitraria como lo estamos apreciando bien César te pido por favor continúes conectado con nosotros vamos a hacer una pequeña pausa regresaremos contigo estamos en programación especial horas cruciales te dejo solamente flotando en el ambiente un interrogante a qué hora es que dejó de ser Corina Lloris la banderada de todas las fuerzas democráticas auténticas en Venezuela vamos a la pausa ya venimos con más la entrevista